Este sujeto fue capturado por la policía y el ejército minutos después de que presuntamente hurtara una motocicleta. Pudimos evidenciar que esta persona se bajó a ayudar a una persona que había sufrido un accidente de tránsito. Esta persona es conductor de una motocicleta, se dedica al transporte informal y en el momento en que se baja a ayudarle a la persona damnificada que ha sufrido el accidente, la persona que llevaba aprovecha para tomar las llaves y emprender la huida, prácticamente hurtársela. Señor, inmediatamente logra dar aviso a las autoridades, logra dar aviso al 123 y se hace un gran despliegue donde se cierran las principales vías y en el sector del descabezado, en el barrio Camilo Torres, logramos identificar a esta persona en un puesto de control que estábamos realizando con personal de nuestro ejército de Colombia. El dueño del vehículo dio aviso de inmediato a la Policía Nacional por lo que se logra la detención oportunamente. Cuando van a dejar la moto parqueada en algún lugar, dejarlo en establecimientos certificados, parqueaderos públicos autorizados. Segundo, si va a salir, si va a dejar su moto parqueada, hombre, no dejemos la llave pegada al switch por ninguna circunstancia. Tener en cuenta los sitios precisamente a donde va para dar aviso a las autoridades, pasar por alguno de nuestros cuadrantes para informar hacia qué sitio se despliega y pues prácticamente activarnos y tener en cuenta las redes de apoyo que tenemos. El comandante operativo del Magdalena Medio hace un llamado a los conductores de estos vehículos. ¡Gracias!